De nueva cuenta nos vemos ante la necesidad de luchar en contra de las propiedades que dicen defender este bosque. Es importante señalar que este bosque es una área natural protegida y no es un parque de diversiones. Ya a este bosque se le quitaron un número importante de hectáreas para hacer en su momento Reino Aventura, ahora Six Flags. No dejemos que este precioso bosque de Tlalpan se convierta en un parque urbano donde se desnaturalice su vocación. Bueno, recordemos que la vocación de este bosque es otorgarle a la ciudad aire y agua. Como les veníamos comentando, hoy nos vemos aquí reunidos para evitar una tala indiscriminada de nuestro bosque. Ya cortaron 300 árboles, Tania va por 1.300. Ella prometió que se iba a reforestar, sin embargo tenemos documentos donde el director de la Corena ha señalado ha señalado a la propia Secretaría que es innecesaria la reforestación de este bosque porque ya está saturado de árboles y ha pedido a la propia Secretaría medidas compensatorias al efecto. Por ello insistimos a la comunidad, a todos los corredores, a todos los defensores del medio ambiente de esta ciudad nos acompañen en esta lucha porque la tala indiscriminada a la que se está llevando efecto en este bosque a los únicos que va a afectar es a esta ciudad. No es raro que la hoy Secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller, continúe con estas acciones contrarias al medio ambiente. Es conocido que en muchas de las áreas naturales, en muchos de los parques, ha llevado a cabo múltiples atentados en contra de la ecología. Es importante que las autoridades de esta ciudad, la Asamblea de Representantes y toda la comunidad subconjunto pongamos un alto a este ecocinio. Le pedimos a Tania que cese en las agresiones al bosque de Tlalpan. El bosque de Tlalpan es una área natural protegida. No queremos que el bosque de Tlalpan sea otro bosque de Chapultepec. No queremos que el bosque de Tlalpan sea el bosque de Aragón. Queremos que el bosque de Tlalpan conserve su categoría de área natural protegida. Sabemos que hay intenciones perversas para este bosque y aprovechar las hectáreas para fines comerciales. Sin embargo, insistimos que es fundamental en la protección y en el sentido de la conservación como área natural protegida. Después de dos meses de haber pedido información a las autoridades, de haber tenido entrevistas con el director de la Corena, poco a poco hemos logrado tener información de las autoridades, información testada, redada y parcial, en el cual hemos llegado a conocer de datos verdaderamente alarmantes. El abuso de poder y las violaciones a la ley están en todos y cada uno de los actos de la Secretaría del Medio Ambiente. Para ponerles un ejemplo muy simple. La Corena, quien dirige José Manuel Ávila Cetina, a fin de poder realizar la TALA, pidió a la propia Secretaría que se le diera la autorización mediante los estudios del impacto ambiental. Para ello, requirió de los servicios de una bióloga y de un centro de consultoría de estudios de impacto ambiental y proyectos de desarrollo sustentable de nombre comercial de Elitzole. Es una consultoría que está en el pueblo de San Mateo, a Pusco. Senzato Tomás, a Pusco, perdón. Sin embargo, de las investigaciones que realizamos, resulta que los dos responsables de esa consultoría son a su vez los encargados de este bosque, los fines de semana. Háganme favor. O sea, la propia Secretaría le pide a sus empleados que avalen sus trabajos. Si no hay conflicto de intereses en eso, si no hay corrupción, dígame de qué se trata. Ávila Cetina le hemos exigido que presente los estudios que dice haber hecho chapingo. Nos los ha negado permanentemente. Ahora sabemos por qué. Insistimos en que no puede estar en manos de una Secretaria del Medio Ambiente este bosque. Es reconocido por las autoridades federales la importancia del Bosque de Tlalpan que junto con la Universidad, el Parque Ecológico de la Pusco y otras zonas importantes de esta ciudad conforman un eje ecológico que hay que salvar. Necesitamos que este bosque se conserve como área natural protegida y no un parque de diversiones más. No queremos un Six Flags en el Bosque de Tlalpan. Ya con lo que tienen es suficiente. Requerimos, nos den la información clara y contundente de todos los actos que hacen. Pedimos la información sobre el Bosque Cinema. Nos dicen que es información confidencial. Exigimos que nos dijeran quién es el contratista, quién provee de los servicios e insisten en que se trata de información confidencial. ¿Cómo va a ser información confidencial el hecho de saber quién está proveyendo de los servicios de los cinemas? Insistimos en que el Bosque Cinema no es el lugar correcto en el Bosque de Tlalpan. Si quieren, si se tiene que hacer una o quieren ofrecer el servicio de cine, está la Casa de la Cultura. No tiene por qué desvirtuarse el sentido, los horarios y el programa de manejo del Bosque de Tlalpan abusando de los horarios. El horario que tiene establecido el programa de manejo es de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde. Que se respete el horario. Si quieren Bosque Cinema, lo pueden hacer adentro de la Casa de la Cultura. No tiene por qué utilizarse el estacionamiento. Y no tiene por qué abrirse el bosque después de las 5 de la tarde. Que se respete como bosque y no como una entidad comercial. ¿Por qué quieren hacer todo esto? Pues simplemente quieren cambiarle el sentido, la vocación de este bosque. Hemos hecho también denuncias en la PAOT. Desafortunadamente, la PAOT no ha sido lo suficientemente eficiente para dar una respuesta y una suspensión a los trabajos. Le hemos dado todos los datos, le hemos hecho saber todos estos conflictos de intereses que existen. Le hemos exigido que le requiera a las autoridades toda la información referente a las decisiones que se tomaron para la supuesta limpieza de este bosque. De nueva cuenta, les agradecemos a todos su presencia y mensualmente hasta el momento en que se oigan nuestras exigencias, se suspendan o cancelen todos los trabajos que están llevando a cabo, seguiremos en nuestra lucha y les informaremos mes a mes en donde estamos parados, en donde va nuestra lucha en contra de las autoridades ecocidas de esta ciudad.